La Pesera cumplió dos años una semana después de aquel título en Ecuador, demasiado tiempo. Qué lindo esto. Vaya, vaya rey. A ver la salida vas a perder. Montiel se lo... ...por una cuestión lógica, nombres y demás. Bueno, Brasil recibe la medalla por el segundo lugar. Señoras y señores, Argentina. Argentina es el campeón de la Copa América. El fútbol no tiene fronteras, todos los tiempos en los corazones. Los equipos defendiendo su bandera y los campeones son los míos. La cosa está bien, ahora la cosa está divina. Ven a su cultura, Chile con Argentina. Uruguay con la luna, Ecuador trae alegría. Y a mi gente de Paraguay, les damos la bienvenida. Bolivia viene llegando, te sentas del camino. El mundo se está subiendo. Me desplazando los latinos. Oh, oh, oh. De laomeración de Rosabella. Eres un amigo Anábalismo. Eres un amigo Anábalismo. ¡Te me disteos. ¡Te dero, te dero, te dero, te dero! ¡Te dero, te dero! ¡Te dero, te dero! ¡Te dero, te dero! ¡Te dero! ¡Te dero, te dero! Gracias.